Hola y buenos días, hoy ya me estoy despertando, así me veo, les comentaba que se me hace aquí rojo porque me entra como grasita de mi cara y me lastima Siento que tengo ultra hinchado acá, ahorita me voy a curar y que me lave la cara y a ver como me veo, pero siento que la nariz ya la tengo menos hinchada Voy a desayunar a tomar mis medicamentos, ya me quedan bien poquitos medicamentos, ya el de los que son para el dolor ya se me acabaron Y el otro que es el analgésico, no sé qué medicamento es igual, solo eran 5 días, entonces ya solo me queda tomarme el desinflamatorio y las curaciones Yo aquí de seguro algo me pico, yo siempre quedo rojito, pues voy a medio arreglar este desastre y nos vemos en un rato o más al rato Ya me urge lavarme la cara porque me está ardiendo los ojitos, chao Hola Uchi, oigan, van a escuchar, creo que el abanico, ves un poco, pero hace mucho calor Ahí está el nene, ven nene Es que me hace así para que la cargue y se va Oigan, hace mucho calor, estoy sudando la vida Este, ya desayuné, ya me tomé mis medicamentos, hoy sí me acabaron O sea, me acabó una dosis de 5 días que me tenía que tomar Entonces se me están acabando Sigo aquí, naranjita Ya no tengo escurrimiento Mañana me toca ir al doctor's Este Me imagino que me van a hacer el cambio de esta cosa Sigo muy echado de aquí, pero mucho menos Este, bebió mi babá y me dijo Ya estás más desinflamado Pero Hace mucho calor a Vitos y por eso Por eso que estudo a la vida Ya quiero de verdad que pase esto Arreglarme Pero bueno, ya me siento mejor Este Ya no, ya no, ya no estoy tomando mi medicamento para el dolor Pero, pero Pero este Pues no me duele Nada más como me incomoda Y siento que sigo muy inflamada De hecho, me toca aquí Y hoy siento así El cachetón inflavadísimo No es como muy bueno Aquí Siento como mi carita aquí Siento así como La bola Pero bueno Este Al rato que me toque bajar y bañarme Y toda la cosa El pelo, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Digo, normalmente estoy ultra lavando Ya me durje Una buena lavada así Pero bien como Dios manda Pero pues a ver Como nos va Con el doctor Bayana Y creo que, creo que me veo mejor Entonces, obviamente Pues Sigo muy hinchado Pero bueno Aquí mi reporte Me va a ver mejor Ya no me duele O sea, nada más como medio incomodo Pero hasta ahí Y hablo así como Porque me imagino que tengo como Un poco O un costra O no sé Adentro de la nariz Entonces, una pequeña mañana Que me quite todo esto Me voy a sentir mucho mejor O sea, que me lo cambio Porque ven que tiene como Un levantado O sea, mi nariz estaba así de gorda Amigos De lecho a su hora Pues a ver Y pues ya aquí Cambiados de nuevo En Thai Diarrealist Este Siento que ya estoy Menos inflamado Sigo O moleteado Pero Mucho mejor Hay mucho calor aquí Donde yo vivo Acabo No acabo de terminar de comer Pero Ya me la doy en la cara Ya me curaron Ya me bañé Porque saben que me tengo que bañar temprano Y pues nada Me voy a acostar ahorita Comí bolas Cardita Con verduras Y pues nada Me voy a acostar un rato Y pues esperar en la noche A que esto baje Ya no estoy tomando Más medicamentos Porque ya se acabó La receta De los O sea, no todos Pero ya hay unos que ya terminé Hay otros que solo me tomo en la mañana Y pues esos Este Pues son en la mañana Ya me los tomé Nada más son mis colaciones Y todo el show Y pues ya Ya quiero quedar Ya quiero quedar bebés Y quiero que sea mañana Para que me hagan La Muy Pues para que me vea el doctor Y me diga Que tal voy Y ya a mínimo Quiero pintar mis pestañitas Pero no me puedo ni lavar bien la cara Mimites Pero pues Ahí vamos Ay Me duele Me duele Me aballanta Voy A Doctor Buenas noches Estoy limpio Un poquito Pero muy bien Adiós Adiós No 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 Yo No Gracias.